¿Cómo están amigos? Buen inicio de semana, ya estamos listos aquí en la gambeta para llevarles lo mejor de la información, sobre todo este fin, que fue intensa, fue interesante, y principalmente de nuestros equipos, de los máximos circuitos, Liga Expansión, Liga Premier, del fútbol mexicano, bueno, en cuanto a lo que estamos participando, y pues para ello estaremos el día de hoy platicando a fondo, una cobertura de ambos, y hay mucho de qué hablar con mi buen compañero César Román, que también ya está listo por ahí, los saludo, ¿cómo estás, César? Hola, ¿qué tal? Ismael Herrera, amigos de la gambeta, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, le ha ido bien en este fin de semana a los equipos michoacanos, y hablaremos y profundizaremos cada uno de los encuentros que se dieron, pues, durante el fin de semana, Ismael, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo se hace? Bueno, pues sí, vamos a hablar, hay mucho que platicar, y de eso, pues, vamos a iniciarlo con el equipo de Atlético Morelia, jugó ayer por la noche, por varios muy inusuales, que ha estado manejando últimamente, y se desarrolla aquí en el Estadio Morelos, un partido, pues, que supieron manejar muy bien, sobre todo en la efectividad, porque enfrente tuvieron un rival, hubo quien comentara, que, de hecho, hubo dos crónicas, que decían que con la mano en la cintura habían desarrollado el partido, yo no lo vi así, yo vi un equipo de tapatío, que por algo está arriba, que fue complicado, que trabajó bien en sus esquemas tácticos, que tuvo oportunidades, pero quien las aprovechó fue Morelia, que, más sin embargo, sí mostró superioridad, mucha mejoría en lo que ha venido realizando últimamente, y que vuelve a despertar esa ilusión en sus aficionados, de un título, al llegar y estar incrementando su nivel futbolístico en esta recta final del torneo, ¿no? Sí, no fue un partido sencillo, sabíamos que tapatío iba a ser un equipo que iba a complicar las cosas al Atlético Morelia, pero bueno, yo creo que el desarrollo del juego se da a como Atlético Morelia lo quiere llevar a esa situación, le prestó por varios minutos la pelota al tapatío, ya con el resultado de uno por cero en favor del equipo local, sin embargo, yo veo un equipo de Atlético Morelia que poco a poco va llegando a ese ritmo que en algún momento tuvo, veo un equipo de Atlético Morelia más maduro, podría decirlo, digo, no ha pasado mucho tiempo, pero sí más maduro en lo que al torneo se refiere, veo un equipo que no se vuelca locamente hacia el frente, que maneja mejor sus líneas, que ha trabajado Ricardo Baliño con cada uno de sus jugadores, y ojo, he visto un Arana que ha tenido una evolución en su juego en los últimos dos partidos, que seguramente ha estado trabajando mucho para no repercutir en el marcador de Atlético Morelia, y en el partido del día de ayer creo que tiene tres buenas actuaciones durante el partido, que creo que es bueno para Atlético Morelia, ya vemos a un Arana que grita en la portería, entonces Atlético Morelia puede aspirar a algo más, sí, juega de esta manera, de manera ordenada, y pues en la portería pues con mayor confianza, ¿no? Sí, fíjate que voy a diferir en dos cosas contigo, una de que el partido se manejó a la manera de Morelia, considero que no, porque Macías mínimo tuvo dos clarísimas para Tapatío, que hubieran podido marcar el empate, o sea, tuvo también muy buenas oportunidades, creo que más bien aquí la diferencia estuvo en quién sí puede aprovechar y trabajar mejor el volumen de juego dentro del terreno, dentro del partido o algo, para no redundar, y ahí se marcó la diferencia con un equipo de Morelia más contundente, más sólido, y que volvió a demostrar mucho lo que había manifestado antes, y la situación de Arana, yo nunca he visto que sea tan malo como dicen, yo nunca he considerado que sea tan, por desgracia tiene el apellido, por desgracia hay esa liga entre el directivo y el jugador, pero yo lo he señalado reiteradamente desde el partido pasado, en los últimos ha tenido unos atajadones de primer nivel, o sea, no creo que... Ah, no, ni cerca, ni cerca del primer nivel, o sea, no, ni cerca del primer nivel. Por favor, el lance que hizo en el partido pasado contra el Tepa, contra el Tepa González, fue de... No te iba para afuera. Una... Ah, por favor, no es cierto, se lanzó hacia la base del poste, hay que revisar la jugada. No, que ha trabajado, que ha trabajado, eso es un hecho, eso es un hecho, Ismael, y no lo niego. No, no, no han dedicado muchos medios y gente que está simplemente en contra de él, ¿por qué tiene ese detalle del apellido? No, no es el detalle... Bueno, el detalle del apellido aún es algo que hace que uno sea más crítico con él, porque pensamos que de repente que se da el puesto por la calidad, pero su calidad no ha sido la suficiente en el sentido de la portería, y ahí están los partidos, ahí están los errores, ahí están los videos. Porque si los analizamos, también hay muchos aciertos. No, 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 ahí sí no coincido, no coincido, no coincido, y no tendríamos que coincidir, pero ahí sí no coincido, pero sí te puedo decir que en los últimos dos partidos ha sido factor para que Atlético Morelia no se le compliquen las cosas. Ayer lo fue, como tú lo marcas, no tuvo contratiempos Atlético Morelia, pero también fue por factor de Arana, y en el partido de ayer, Arana sí tiene que ver con que Atlético Morelia se haya mantenido en ceros, al menos en un par de ocasiones, que fue con una técnica muy cuestionable, vamos a ponerlo así, una técnica cuestionable, que muchos porteros dicen, es que en la portería las formas no dictan, mientras se hace efectivo. Pero incluso se ve, en el par de atajadas que tiene ayer por la noche Arana, sí se ve una técnica. Cuando menos en los últimos dos partidos, y ahí están los videos. Sí, ahí están los videos, y podríamos poner los videos de los aciertos y los videos de los errores, y nos daríamos cuenta inmediatamente de que el jugador ha tenido una evolución, así como la tuvo el torneo pasado. Yo bien recuerdo que no sabía despejar, no podía despejar, o no le salían los despejes. A la postre lo pudo hacer con trabajo. Igual pasó en esta temporada, no le estaban saliendo las cosas, a la postre trabajó, y hoy ha sido factor para bien del Atlético Morelia. Lo veo muy, creo que sí, ahí no nos vamos a poner de acuerdo, yo veo muy diferente, no creo que sea un jugador, que haya tenido ya una carrera profesional, y que maneje ese, que señalas tú que no sabía ni despejar. Bueno, yo no, no todo es precisión en el fútbol, no todo es perfección en el fútbol, y no tengo el mismo concepto de Arana que tienen tú y algunos medios. Yo en lo particular, mi valoración es que es un portero. Sí, yo no controlo los medios, yo no controlo los medios ni cerca. No, yo no controlo los medios ni cerca, si los medios tienen esa percepción, es válida, yo respeto lo que tú dices, no tendrías que estar de acuerdo conmigo. Con base a mi experiencia, analizando partidos, con base a la poca experiencia que tengo jugando al fútbol, es lo que yo puedo observar. Como lo observan así miles de aficionados que se pusieron en las redes sociales y lo querían fuera. No podemos tapar el sol con un dedo. Entonces vas por las redes sociales. No podemos tapar el sol con un dedo. Es que no lo tapamos. Ojalá tengamos la oportunidad de analizar las jugadas en video que están ahí. Porque ahí están. No es que uno se le mente. No es que uno se lo imagine. Ahí están. Y ya se... Al final de cuentas, la gente... Yo no coincido, y tampoco coincido en que la mayoría de la gente lo manifieste así. Se cargan... Yo te diré cuánta gente no maneja redes sociales en el fútbol que es amante del fútbol. No, muchísimo, muchísimo. Y no se mete a las redes sociales. O sea, ahí pues la gente será la que tendrá al final de cuentas su mejor opinión. Casi tú tienes el tuyo, yo tengo la mía. Y bueno. En este sentido también te digo que el chico ha evolucionado mucho. De estos... De la mitad del torneo que se le dio chance hacia adelante, ha evolucionado. Ha evolucionado en la manera de atajar. Y allí en la noche fue factor para que Atlético Morelia no se metiera en problemas, no tuviera contratiempos, y se diera esta posibilidad de que hoy, como dices, los medios digan o digamos que Morelia ganó sin complicaciones. Gracias, Arana. Sí. Ahí está. Hoy sí no es día de coincidencias. Tampoco considero que Arana haya sido la salvación y que haya manejado sea la parte medular del partido. porque demeritamos también... Lo discutimos en el siguiente bloque. ¿Dónde estuvo la parte medular del partido? También, entonces ellos no tuvieron presencia a lo que se crió en el medio campo, que también ha estado trabajando bien. Bueno, vamos a la pausa, regresamos para seguir analizando. Nos seguimos de regreso aquí en estas opiniones encontradas que ya estamos teniendo de este resultado de Morelia. Sigo pensando en que está mejorando mucho Morelia, pero todavía vista de que sea el favorito para ser campeón. Está dentro de esa terna, está dentro de esa mejoría futbolística, pero pues así lo estaba el torneo pasado. Hay que, en lo particular, analizo partido por partido, jornada tras jornada, y ya veremos. Hasta ahorita va bien, se han hecho bien las cosas, se va en crecimiento, y ya veremos qué nos dicta los últimos dos partidos que se tienen, y por supuesto la fase de liguilla, que de acuerdo a lo que señalaba el propio baliño, ellos entre mejor estén posicionados en la tabla, lo ven con buenos ojos, pues les va a evitar enfrentar dos o tres juegos de repechaje, entonces te estás ahorrando ahí algún desgaste físico, y en contraparte, lo que yo veo es también a veces el ritmo que pierdes, como lo sucedió hace el año en el torneo anterior, puede ser un factor, pero bueno, son cosas que hay que ir valorando a lo largo del torneo. Acá, siento que en esta situación sí vamos a coincidir en la siguiente pregunta, ¿es el once de Atlético Morelia, el once de ayer, el ideal o el más fuerte que puede armar Ricardo Baliño? Pues sí, es de los más funcionales, cuando menos. Pero este es el once que debería de, bueno, obviamente no puedes jugar todos los partidos igual, pero este es el once que podríamos decir que es el once más fuerte de Atlético Morelia. Podría ser el ideal, ¿no? Mi única duda estaría en la portería de ahí en fuera. Y lo digo en el sentido de que de repente habrá bajar algún jugador, habrá entonces que tengas la base, ese es importante, ¿no? Ayer Atlético Morelia se paró con Milke y el Zuli en la central, Juan Vega por izquierda, Zurita por derecha, William Mejía, Luis Pérez y Diego Martínez, junto con Gael Acosta en el medio campo, hicieron el sólido, la media cancha para Atlético Morelia y Diego Jiménez y Eduardo Pérez trabajaron juntos en delantera. Yo creo que de lo mejor que tiene Atlético Morelia, pues la incorporación ahora sí de Diego Martínez creo que ha entrado en ritmo, creo que ha sido, incluso fue factor, ¿no? En las anotaciones, en el pase a Costa y tuvo la oportunidad de hacer uno de los goles, entonces creo que lo de Diego Martínez es bueno, que ya esté entrando a ritmo, es uno de los jugadores a los cuales se le ha exigido y se le va a exigir más por su paso, obviamente, por distintos equipos en del fútbol del ascenso de MX, estuvo con Alebrijes, estuvo con Tampico Madero, este, estuvo con, bueno, con Zacatepec, obviamente, y ahora Atlético Morelia, entonces es uno de los jugadores que más puede aportar este equipo, ya con su recuperación le da mucha solidez y le da mayor profundidad en ofensiva al Atlético Morelia. Pues, Telo, yo en lo general creo que muchos jugadores están en buen momento, varios, por eso, eso repercute que en lo colectivo pues también hay una potencialidad, que haya una... Sí, o Gael Acosta es uno de los jugadores que ya nos tiene acostumbrados a buen fútbol, ¿no? Tiene el regreso de... Igual lo de... Igual lo de William Mejía y Diego Jiménez. Sí, así es. Oye, la situación de tener el equipo completo. Así es, vamos a escuchar a los entrenadores, Alberto Coyote, a Ricardo Baliño, te digo esto, decía Ricardo Baliño, algo que me llamó la atención y me gustó mucho que dijo es el hecho de que dice Morelia tiene historia y hay que respetar la historia. Esto nos obliga a tener siempre en los niveles altos, en los niveles de jerarquía del torneo y eso es bueno, que se le siga teniendo ese respeto a la historia del equipo. Ok, esa es una parte de la filosofía de objetivos para Ricardo Baliño y su cuerpo técnico. Pero vamos a escucharlo y regresamos. Yo creo que hicimos un partido muy inteligente, sobre todo con un rival que juega muy bien. Me ha tocado entrenar a muchos de los jugadores que hoy teníamos enfrente y puedo asegurar que son grandes futbolistas que tienen mucho futuro. Creo que me gustó mucho la actitud de Morelia de tratar de sostener el balón. Nosotros intentábamos una presión sobre el rival, recuperábamos el balón y la idea era no agarrar el primer pase después del recupero. Sabíamos que en la triangulación es ofensiva y íbamos a encontrar en Jimé o en Edu la descarga profunda. Creo que por muchos momentos lo hemos logrado. Creo que el equipo está bien, está con confianza, genera situaciones, hemos corregido algunos errores sobre todo en demarcación. A veces el equipo quedaba muy largo, se extendía mucho y ofrecíamos espacios a las espaldas de los volantes. Hoy no ocurrió eso contra un rival que tenía volantes de muy buen pie. Creo que tenemos que seguir mejorando. Perdimos la presión alta los primeros 15 del segundo tiempo, nos costó recuperar el balón los primeros 15 del segundo tiempo hasta que adelantamos a los dos volantes interiores sobre el contención rival y pudimos recuperar el balón y tener dos transiciones. Tuvimos la de Diego Jiménez que se va al lado del palo, la del gol de Diego Martínez y redondeamos una buena noche. Redondeamos una buena noche. Creo que hay que estar consciente de que todavía faltan dos partidos y como está el torneo dos partidos es un montón. Entonces recuperar bien a los jugadores esta noche, entrenar mañana y viajar el martes a Culiacán. pero creo que todavía podemos seguir mejorando algunos aspectos del juego como estos que les marco. Bueno, es la posibilidad de volvernos a encontrar en Ligia. ¿Qué tenemos que mejorar? Yo creo que necesitamos terminar jugadas en ataque. Creo que el equipo por momentos propició contragolpes del equipo Morelia sin necesidad porque debimos de haber elegido mejor la jugada pero es parte del fútbol y además es parte de la formación. Hoy creo que nos queda una gran enseñanza el aprendizaje que debemos de tener porque ante este equipo que es muy experimentado no podemos cometer tantos errores. Yo veo el equipo bien, yo veo el equipo bien, tengo una competencia por un puesto titular muy muy grande, eso hace que el nivel del equipo de otra partida se mantenga. Básicamente yo no me baso en cuanto al resultado ¿por qué? Porque este es un equipo de formación formativo para formar jugadores para primera división al final de cuentas ese es el objetivo más importante que nosotros tenemos trazados y por supuesto que dentro del aprendizaje tenemos considerados algunos errores que invariablemente se van a presentar durante un partido de juego aquí lo más importante es que ese tipo de errores no se vuelvan a cometer en un futuro sino el proceso de aprendizaje que no se cumplen Bueno, ahí lo que comentaron los entrenadores no escuchábamos esa parte porque estaba hasta el último lo que señala Ricardo Baliño pero si al inicio especifica que fueron inteligentes en el desarrollo del juego también en el transcurso de la misma entrevista dice que aún puede dar mucho más el equipo en lo que también estoy de acuerdo con él y que idealmente se requiere más para ser campeones siempre se debe dar un plus un extra y bueno hay motivación dentro del equipo hay un lenguaje realista que en algún momento lo perdió Baliño en el afán de defender a sus jugadores y no lo digo en mal en mal comentarios sino es entendible que no vas a atacar a tu gente pero qué bueno que siga así al interior porque eso es parte fundamental el fútbol no suele patear la pelota hay que tener un ambiente interno bueno un ambiente anímico también en las mejores condiciones y por supuesto el aspecto físico que en esta nueva etapa ya de calor intenso está siendo parte fundamental sí bien las palabras de Baliño al final de cuentas creo que lo que hay que subrayar es que se tiene una buena noche en el sentido global porque hubo dos lesiones tuvo que hacer unos cambios obligados que obligaron a modificar el sistema con la salida de Vega y Zurita me parece si no me equivoco entonces también eso hace que Tapatío haya tenido mayor profundidad ya que son de los jugadores pues que ayudan a contener esta situación del rival cuando ataca por las bandas entonces entró Diego Cortés por ahí hizo el trabajo medianamente bien pero al modificar el sistema le complica un poco la situación sin embargo el equipo se acomoda bien a la postre de los minutos se acomoda bien y termina por marcar el segundo gol que pues obviamente le da mayor tranquilidad por ahí tuvieron un par de ocasiones extras recordar una que me claro es una pelota que le queda a Jiménez y tenía me parece que a Diego Martínez para darle el pase y simplemente tenía que empujarla sin embargo pues incómodamente hace el contacto con la pelota y el balón se estrella en el postre la victoria de Atlético Morelia pudo haber crecido un poco más en cuestión de anotaciones pero creo que el equipo tiene gran posición de la pelota y lo que te comentaba en el bloque anterior ve un equipo más maduro que se interesa más por tener la pelota en los pies y no terminar las jugadas inmediatamente sabe que si ellos tienen el balón pues obviamente se van a defender mejor y en cualquier momento va a llegar la transición en la triangulación que les puede dar las anotaciones vamos a la pausa regresamos aquí a la gambeta bien pues seguimos aquí en la gambeta seguimos platicando de este interesante partido del día de ayer y sobre todo sobre estas posibilidades que tiene Morelia para esta recta final faltan dos partidos inicia la liguilla que se va a prolongar por la situación del repechaje entonces también hay que ir cuidando los ritmos los momentos para poder llegar en el punto exacto a la fase ya de la fiesta grande si tendría Atlético Morelia hoy como está la situación pues retomar la participación hasta las semifinales situación que no le favoreció al equipo de Zelaya en el primer torneo con este formato en la liga de expansión entonces Atlético Morelia debe tomar en cuenta esa situación cómo va a ser la estrategia de trabajo partidos no sé seguramente de preparación algunos amistosos con algún tipo de filiales o algún equipo invitado hay equipos aquí que podrían hacerlo bueno la piedad también es casi un hecho que va a jugar liguilla aguacateros pues prácticamente está eliminado pero por ahí podrían buscar algún equipo para hacer partidos amistosos durante estas dos semanas después de terminar el torneo que estarán sin actividad por lo pronto pues el próximo miércoles recibirán a Dorados no irán a Sinaloa para enfrentar a Dorados y recibirán a Tepatitlán para terminar la participación acá en el estadio Morelos en la jornada 15 el jueves 15 de abril por cierto fíjate aquí pues va a ser interesante en ese entendido que bueno Ricardo Malino ve bien terminar en el primer lugar este cerrar en esa posición que si analizamos un poquito los rivales pudiera darse sin tratar de meditar por supuesto no está nada escrito pero en ese crecimiento que está teniendo Morelia en lo futbolístico pudiera consolidarlo y buscar como ya lo hemos señalado llegar en ese punto exacto a esta recta final si ve un equipo completo que los cambios como ya en su momento lo habíamos señalado también te ayudan no desestabilizan el equipo y eso es parte importante no hay que olvidar que como siempre se dice hay una máxima del fútbol la banca también juega y hay que saberla tener a ritmo y a tope y en ese sentido no sé si coincides creo que se vuelve a recuperar esa confianza en el Atlético Morelia o sea sabíamos que Atlético Morelia no había dejado los lugares de arriba de la tabla sin embargo había muchas dudas creo que comienza a recuperar esa confianza tanto afición como los mismos jugadores porque las cosas están saliendo de buena manera en muchas de sus líneas digo hay muchas cosas por mejorar pero se ve un equipo ya más ordenado ya más jugado también porque no decirlo ya más conjunto y creo que Atlético Morelia poco a poco se ve bien y como lo dijo Ricardo Baliño dos partidos todavía es muchísimo y creo que tendrá que trabajar para aprovecharlos y llegar al mejor Atlético Morelia en estas dos fechas así es pues a ver qué sucede es interesante lo que va pasando con el equipo que se va mejorando en todos los rubros y es algo que ya había hecho o sea no es nada nuevo ya habíamos platicado de un bajón que hubo a partir del partido de Celaya en el nivel futbolístico no en cuanto a resultados porque se estuvieron cosechando algunos puntitos si se perdieron otros también hay que señalarlo pero parece que se vuelve a recuperar esa confianza ese nivel futbolístico y eso es lo que te lleva precisamente a llegar con mayor mentalidad a la recta esta recta final del torneo a mí lo único que me mantengo la duda o el escepticismo es hasta dónde les va a alcanzar hasta dónde realmente puedes mantenerte así hasta dónde los jugadores van a tener en lo individual funcionalidad y que repercuta por supuesto en lo colectivo ese es el reto yo siempre he visto un Atlético Morelia un peldañito arriba de los equipos aunque siempre se ha o bueno aunque ha tenido esos baches que ya marcabas pero sí he visto Atlético Morelia más lúcido más armado más equipo que otros equipos en la en la liga de expansión por ahí Mineros me gusta mucho lo que está haciendo ya te lo pronosticaba desde antes y hoy Mineros es uno de los protagonistas de esta liga porque se veía muy bien este equipo hoy es el segundo lugar me parece que es un equipo al cual hay que ponerle muy bien el ojo porque creo que va a ser de los candidatos al título junto con Atlético Morelia sí hay varios equipos que por ahí se están portando bien por eso me gustó esa frase de Baliño que decía hay que respetar la historia y eso nos obliga a estar en los primeros lugares mientras hay ese nivel y esto lo comento en ese sentido que dices que los ves un puntito arriba un porcentaje arriba porque en realidad sí lo es si te pones a ver las transmisiones que estamos obligados a verlas ahora que no podemos ir al estadio la cantidad de gente que está participando en redes es michoacana es impresionante yo ayer en el partido en el partido contra Tapatío un equipo que trae un respaldo filial de Chivas y como Chivas no es lo mismo pero juega con los colores prácticamente en las menciones en todo lo que sea pues y ahora que se puede medir que la gente está interactuando este pues no no se veía no se veía mucha afición del equipo rival y así pasa transmisión tras transmisión Atlético Morelia debe de debe de ser un equipo que que por las circunstancias está en la liga de expansión pero seguramente si se respeta ojo si se respeta esa tradición de la cual Ricardo Baliño hace mención es un equipo que se le tiene que invertir que se le tiene que trabajar y su afición su gente va a estar con ellos porque ha estado por más de 70 años con ellos ha estado por mucho tiempo y los van a respaldar hasta donde llegue deben de ser inteligentes también los los empresarios los inversionistas y comprometerse con llevar este equipo a primera división y que se cristalice eso exactamente que se llegue a la primera división por algo Azteca vuelve a transmitir saben el el campo mediático tan amplio que lo hay aunque se hayan ido diciendo que no y hay otros factores también que ya en su momento se los platicaré nos hemos enterado de cosas muy de fondo pero si si son muy muy polémicas este y una de ellas es eso sigue habiendo una relación de TV Azteca con Atlético Morelia no en papel no en papel pero si la hay pues si la situación misma que no que que los partidos se han transmitido por la por la televisora y pues a final de cuentas es un negocio no no hay que tomarlo también de repente tan amplio porque pues se va a decidir lo mejor que sea para para invertirle a jugadores para invertirle equipos la televisora que más te paga porque a final de cuentas la televisora es la que te va a dar por transmitir bueno por los derechos de transmisión este si la liga de expansión se maneja con un presupuesto global o o no sé cómo vayan a cambiar ahora las reglas porque sabemos que que puede pasar así pues podría ser cualquier situación y por cierto este para el siguiente torneo ya se está manejando que el campeón de la liga premier se ha invitado a participar para la próxima campaña en la en la liga de expansión y de que de no cubrir hay dos opciones de invitación a ver adelante no 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 que hay dos opciones en la liga de expansión así una de ellas este podría ser de no cumplir con el libro de cargos se va a a escalafón por así decirlo el dos el tres el cuarto el quinto sexto lugar así hasta que alguien cumpla o sea es básicamente un hecho que va a haber un equipo de liga premier que cumpla con el con el librito de cargos y que puede estar arriba y esto le viene muy bien a rebocer y lo tienen todo nada más que los directivos quieran vamos a la pausa y ya vi un clásico regresamos ojalá ojalá bueno ya tocamos por ahí el tema de Morelia no sé si hay algún punto pendiente Sergio no solo que se ha puesto se hizo una encuesta en la página de la liga de expansión donde ponían al jugador de 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 la jornada y entre ellos estaba Diego Jiménez y se llevó de cajón con 70% de votos a muchos pues por ahí está la situación con Morelia que en todo todo llama la atención ojalá y si se dé pronto ese clásico pero vamos a cambiar un poquito de tema porque también reboceros jugó el día de ayer recibió el tercer lugar del grupo que es Colima FC un muy buen partido se esperaba un partido intenso y así lo fue ya como ahí lo mencionaban mucho la gente en el entorno ya un partido que huele a liguilla listoso de liguilla y así lo fue porque fue intensísimo el primer tiempo un desgaste físico enorme un calor muy intenso porque ni siquiera soplaba el viento entonces el calor pegaba un poquito más a veces el viento está fresquecito y te ayuda a aminorar pero ayer no estuvo contundente y luego se abrió mucho el juego empezaron los dos equipos a llegar tuvieron oportunidades tuvieron propuestas pero al final de cuentas solo se definió por un tanto que concretó César López y un penal fallado por parte de Murguía con un lance extraordinario de Zambrano que fue ahí la diferencia entre quien lo metió y quien no lo metió y ya esto le da una confianza también a reboceros para reafirmarse en el segundo lugar de la tabla seguir firme dentro de los primeros sitios para la recta final y cerrar contra la escuadra de Gavilanes que es cuarto de la tabla y que también es otro de los clasificados o sea ya partidos prácticamente de Liguilla sí partidos de Liguilla pues lo que lo que se viene ahora ya para el cierre con con reboceros de propiedad y era muy importante medirse a este equipo ¿no? porque Colima es uno de los que ha venido desplegando buen fútbol y a final de cuentas sabíamos que esto iba a pasar ¿no? a la postre el equipo de reboceros junto con Gavilanes junto con Colima se iban a estar peleando los puestos llegaban con cuarenta y tres y cuarenta y cuatro puntos respectivamente reboceros y Colima a este encuentro obviamente los de la piedad se quedan con el resultado se 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 separan un poquito y prácticamente pues aseguran la segunda posición de de la del grupo uno de la Liga Premier pero ahora hay que enfrentar a Gavilanes otro equipo pues que va a estar ahí que va a ser uno de los rivales en la liguilla y que bueno yo creo que hay que sacarle el mayor provecho no sé si de estudio o o de ir a pintarle la cara también ¿sabes aquí qué fue lo importante y lo que a mí me ha agradado mucho del equipo de la piedad que tienen un orden táctico no se mueve no se no lo cambian un ápice ¿sí? trabajando bien desde atrás asegurando la parte baja y salir a velocidad porque tiene elementos de mucha velocidad un orden que no no ves que se desesperen creo que mentalizados y me llama la atención porque es un equipo muy joven tú dices hay un chamaco de tercero que de repente la emoción le gana no no o sea esa madurez que ves en los jugadores pareciera que que ya son de una experiencia enorme y esa es una virtud de Jorge Guerrero que le ha sabido impregnar al grupo que lo ha sabido llevar he tenido la oportunidad de estarle dando seguimiento en los últimos partidos y la verdad te juegan igual hay una continuidad en el equipo ojalá no vayan a sufrir un bajón alguna situación de cambio en los últimos partidos porque sería pues muy muy riesgosa y es un torneo que ha sido apretadísimo tienes la diferencia de uno dos tres puntos entre los que vienen atrás contigo si en cualquier momento te pasan si en cualquier momento te desplazan sí y creo yo que esta situación del orden del compromiso que ha tenido reboceros obviamente dirigidos por por sobrino guerrero yo que viene también por la parte de la confianza que ha dado el señor Ferrer en una planeación que se fue destapando recordar Ismael esa planeación la fueron estudiando la fueron trabajando conforme y la fueron trabajando conforme iba avanzando el torneo pero poco a poco vieron que la fórmula se podía dar que el equipo de la piedad tiene para aspirar a un poco más se juntaron las piezas se juntaron las personas indicadas y también eso le transmitieron a los jugadores a pesar de haber sido un inicio un tanto dudoso un tanto este trompicado le supieron dar la vuelta a la situación seguramente hablaron muy bien del proyecto del plan que se tiene para este reboceros y creo que también eso es la importancia de proyectar hacia abajo hacia tu técnico tu cuerpo técnico y tus jugadores lo que tienes en proyecto para esto para esta institución creo que eso se ha transmitido a los jugadores y eso se ve reflejado y hoy no bueno se ve que es un equipo que no va a tener tope si puede ser mucho más de hecho ya está sorprendiendo nos esperara estuviera en esta instancia y menos con la solidez con la que está está haciendo mucho y fíjate esto que señalas lo señalamos ayer lo comentaba ayer en la transmisión que realizamos a través de mi plataforma digital no es casual porque en pláticas que hemos tenido con Herberto Ramón Morales él me ha dicho que ya ellos habían platicado de hecho esa situación tanto de dinero que se manejaba no existía como tal si existían algunos retrasos algunas situaciones de este tipo pero realmente nunca subió en riesgo el conjunto faltaba eso coordinarse armonizar las partes involucradas y es un trabajo excelente también de los directivos de Trino Mendoza de Heriberto Ramón Morales de José Alfredo Pérez Ferrer que están en la misma frecuencia del propio presidente municipal Álex Espinosa que siempre está ahí siempre está ahí y los está apoyando y los está impulsando en conjunción con el cuerpo directivo con los jugadores todos están en la misma sintonía y eso es lo que tiene a la piedad sin cantar victoria todavía no se concluye todavía no se puede hacer mucho más pero como señalamos una y otra vez en este programa vamos analizando partido por partido todavía no están hechas las cosas pero si estamos de acuerdo que la piedad o todo lo que pase de aquí hacia adelante es ganancia todo lo que pase la piedad puede jugar de aquí hasta donde llegue su tope sin presión de nada porque ha cumplido las expectativas y ha cumplido las exigencias tanto de acá de los medios de comunicación como de la afición han cumplido todo los jugadores también en el tema administrativo lo han cumplido se tenían que ordenar algunas situaciones lo han ordenado lo han hecho así y lo han hecho transparente también creo que lo que pase con la piedad de aquí hacia adelante es ganancia y es bueno si el resultado y el título se les da no hombre o sea estaríamos hablando del resurgimiento de uno de los equipos con más tradición en el estado de Michoacán si 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 en eso en eso estoy de acuerdo contigo pero también es muy peligroso estar ahí puedes sobrarte puedes desequilibrarte pero bueno es parte del reto como se dice siempre sin miedo al éxito sin miedo al éxito eso así es bueno pues bien por la gente de la piedad que bueno que se está dando ya no más falta ahí que la gente entre a los estadios para darle ese plus ese último toque y hablo tanto del estado de Morelos como del Juan N. López ya no más falta ese otro ahí la situación que es es una decisión de gobierno y protección civil es el gobierno del estado digo del gobierno municipal que decida junto con la directiva y que también el gobierno del estado abra más las opciones de los espectáculos públicos está bien con muchas responsabilidades el tema claro bueno vamos a una pausa regresamos ya para la recta final de este programa de la gambeta no le digo a Mar le digo a Mar seguimos en la parte final de la gambeta hablando de reboceros de la pedad que también está haciendo un gran este torneo y platicando en estos fíjate que ya escuchábamos mucho toda la gente quiere ese clásico de Atlético Morelia contra reboceros nos lo comentaban o lo buscan y bueno ojalá 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 andamos muy emotivos ahora con la actuación de nuestros equipos pero bueno sí sí la verdad es que es que creo que la piedad su afición se lo merecen y Atlético Morelia pues se merece estar un poco más arriba pero mientras está por acá por qué no ponerle más sazón al torneo de la liga de expansión hay que soñar y vamos a escuchar a Oscar López el anotador del gol uno a los jóvenes también de este equipo de reboceros de la piedad que nos platica un poquito sobre lo que fue esta victoria un gran resultado el que obtuvieron el día de hoy ¿no? sí no fue un resultado muy bueno después de un partido muy complicado mucho muy complicado metiste al gol una satisfacción extra no fue una tranquilidad porque además entró ya para acabarse el juego ¿no? para acabarse el primer tiempo y pues uno se va más tranquilo al vestidor y a plenar el segundo tiempo un partido de mucho desgaste físico ¿no? también al final de cuentas hoy sí pegó más el sol y la intensidad del partido por el propio rival sí no el sol estuvo estuvo bueno y sí el rival era muy bueno jugaba muy bien mis respetos pero pues gracias a Dios sacamos el resultado un resultado importante por los tres puntos y por la manera también en la que está jugando reboceros y cerrando la temporada regular de cada liguilla ¿no? no sí gracias a Dios no sé nos han dado los resultados nos han dado los partidos pero pues nada más queda seguir así y seguir metiéndole viene Gavilanes otro equipo que ya está calificado tienen un cierre prácticamente con sabor a la liguilla ¿cómo los prepara ustedes para encarar la fase final? igual que otro juego la verdad es nosotros pensamos en nosotros trabajamos día a día y que el partido se dé el partido el resultado se va a dar con el trabajo que nos da el profe Jorge y el profe Quique y el profe el preparador físico y el entrenador de porteros día a día muy bien pues muchísimas gracias no queda más que felicitarte y ojalá que reboceros siga dando satisfacción a sus aficionadas bueno pues por aquí el gol del día de hoy y el trabajo de todo este conjunto de esta mañana nos estamos despidiendo gracias nos vemos en romper redes ya en la semana en estos días les estaremos diciendo quien tendremos en nuestro programa estelar y por supuesto el próximo en 15 días esperemos a que estemos en la piedad para la liga hay que apoyar señales Ismael con un juego de liga esperemos que la luz de economía pero no escucho nada claro del deporte Ismael eso exactamente todos vamos a invitar a alguien aquí a los candidatos aquí a hablar de deporte pues los invitamos y nos dan ahí luz verde nuestros productores porque si no he escuchado yo tampoco nada muy poco nada pero bueno pero bueno eso es lo que escuchamos de Oscar López al final de cuentas hay la motivación interna todo listo para que este frente ya esta recta final del torneo ya lo señalábamos nada más que un partido y se va a la liguilla aunque aún hay una pequeña duda porque el grupo 1 con el grupo 2 jugaron diferentes partidos entonces para que terminen todos en parejo y este se pueda desarrollar ya esta fase final ¿no? si la idea es que terminen igual en este momento estaba checando el calendario pero creo que ya había sido el ajuste si se va a terminar igual porque por eso descansó la piedad en una de las jornadas así es así terminarán en la próxima semana ya recordé ya recordé si ya se había hecho el ajuste el día 11 y 11 si termina el domingo de hecho cierra aguacateros contra cafetaleros es el último partido del grupo 2 a las 4 de la tarde el día 11 de abril y después en el grupo 1 pues también se juega el día 11 el partido que cierra es Colima contra Leones Negros previo a ese partido está Gavilanes contra la piedad y el 16 de abril inicia la liguilla ya que también les estaremos comentando bueno pues suerte a todos tanto a Atlético como a Elea seguidores a Reboceros a los seguidores nosotros le estamos dando seguimiento puntual a través de todos nuestros espacios y pues esperamos que sea se vayan dando buenos resultados que siga creciendo a mí me gustaría ver mucho festejar a la a nuestros estadios no la gente también requiere ya de desahogar un poco emociones y ojalá sea esto bueno a la seguidora del fútbol por supuesto sí como siempre con mucha responsabilidad ajustándonos a las medidas sanitarias de protección civil de los gobiernos que nos pongan pues hay que ser responsables en ese sentido y pronto espero que pronto regresemos poco a poco a nuestra vida normal que haya más de un año que no la tenemos sí y se ha parado mucho la actividad deportiva aunque poco a poco se empieza ya a abrir algunos espacios ya a partir del 12 de abril se va a abrir otro poco algunos torneos por ejemplo nosotros desarrollamos uno junto con Secufit ya se nos autorizó entonces empezar a abrirse un poquito ya la actividad deportiva en conjunto que es la que está ahorita pues totalmente parada porque en lo individual sí ha habido algo de apertura pero bueno todo como dices es poco a poco con las medidas adecuadas y la medida que las condiciones también se vayan dando en el estado en el país y en el mundo pero bueno ya prácticamente nos estamos despidiendo sí me gustaría enviar un saludo fuerte a mis compañeros de Procdem que es profesionales de la comunicación deportiva de Michoacán el día de hoy inician un programa vía redes se va a llamar Voces del Deporte a las 8 de la noche va a ser todos los lunes va a estar girando en torno al deporte amateur a los deportistas sobresalientes de nuestro estado en ese entorno y es un esfuerzo de todos los compañeros de esta asociación que se unen para tener otra opción y apoyar mucho el deporte local mucho a los deportistas amateurs de nuestro estado muchas felicidades ahí hay mucho talento y pues no hay que desaprovecharlo más bien hay que apoyarlo vamos a apoyarlos mucho bueno nos vamos a ver hasta luego hasta luego Ismael amigos de la gambeta muy buenas noches gracias a ustedes pásenla bien nos vemos mañana aquí en la gambeta nos vemos en el próximo video ¡Gracias!